Soy Diego Díaz, nací en Barbacoas, tengo 19 años, soy lateral izquierdo. Agradezco a Asociación Deportivo Pasto y a Seventin por regalarme estos hermosos guayos. Soy Eduardo Martínez, nacido en Miranda, Cauca. Tengo 14 años, juego de lateral derecho y agradezco a Asociación Deportivo Pasto y a Seventin por brindarme estos hermosos guayos. Hola, mi nombre es César Vergara, soy de Tumaco, Nariño. Tengo 18 años, juego de defensa central y le agradezco a Asociación Deportivo Pasto y a Seventin por regalarme estos hermosos guayos. Mi nombre es Andrés Bello, soy de Buenaventura, Valle del Cauca. Tengo 16 años, juego de extremo. Le agradezco a Asociación Deportivo Pasto y a Seventin por regalarme estos hermosos guayos. Mi nombre es Sebastián Valenzuela, nací en la ciudad de Pasto. Tengo 20 años, juego de extremo por derecha y le agradezco a Asociación Deportivo Pasto y a Seventin por regalarme estos hermosos guayos. En Seventin cumplimos tus sueños, marcamos los pasos que quieres dar.